Lo que elegimos hoy a las 9 y media de la mañana, no fue un día al azar el que elegimos, sino es muy simbólico porque el día de hoy era el tope para que la defensa de la mamá del Niñe, su abogado, o sea, pudiera hacer la presentación del pedido de impugnación al pedido del fiscal Arrien del sobreseguimiento del imputado en la causa de abuso sexual en la infancia. ¿Al criterio de ustedes hay pruebas suficientes para elevar esto a juicio? Es que acá no se trata ni de mi criterio, ni del tuyo, ni el de nadie. Quienes acompañamos como organización, hace años estas causas, conocemos los procesos de investigación, conocemos qué pruebas tiene que haber como para que después esto se eleve o no a juicio o haya una desestimación. A nosotras, a través del comunicado que hicimos con diversas organizaciones y espacios comunitarios, lo que queremos dejar en claro, más allá de este caso puntual, es que el accionar de la fiscalía y la falta de perspectiva de género y de perspectiva de la niñez, no es en este caso puntual, sino en los años que venimos haciendo acompañamiento y venimos pidiendo, como lo decimos en el comunicado, como organización, que también somos parte del Consejo Local de las Mujeres, las estadísticas que sí nos las proporciona el juzgado de paz en las causas de violencia de género o la comisaría de la familia o el juzgado de familia. En el caso de la fiscalía, para poder tener y poder entender y gestionar o promover políticas públicas, necesitamos de las estadísticas en las causas que tienen que ver con violencia de género o abuso sexual en la infancia, porque necesitamos saber que de tantas denuncias anuales, porque obviamente pedimos estadísticas anuales, cuántas de esas denuncias quedan desestimadas y cuántas prosperan. Lo que sucede en estas instancias es como cuando hacemos denuncias en el orden de lo civil al Tribunal Superior de Justicia. Por lo general, cuando uno hace una denuncia de este tipo, porque no solo fue pública, sino también la mandamos a sus superiores, es porque justamente son años de luchar, no con las causas, sino con la fiscalía para que estas causas prosperen. Porque esto de que se desestiman en este primer proceso de investigación, que son los primeros seis meses, sucede siempre. Yo te puedo hablar de la estadística que tengo como organización que acompaño hace años. O sea, de los casos que ustedes conocen como periodistas, solo un caso que fue muy grave, que ustedes conocen, contra un gendarme, y otro caso más, fueron los únicos dos estadísticamente que acompañamos, y son un montón los que acompañamos, que prosperaron. Como marcaban en este comunicado, bueno, en este caso que estamos hablando, de pruebas realmente de mucha contundencia y que han sido desestimadas, por ejemplo, pruebas que se colectaron desde el hospital del Bolsón. No es que son desestimadas, es mucho peor. Nosotras tuvimos una reunión, algunas compañeras de organizaciones, el viernes pasado, cuando se informó sobre este pedido de sobreseguimiento por parte del fiscal, y el fiscal nos dice en la cara que las pruebas que tiene, que son las de un protocolo que marcó claramente la situación, o las pruebas de informes de psicólogas del Niñe, no son suficientes según su convicción. O sea, es tremendo esa respuesta por parte de un fiscal. ¿Y saben que suceden generalmente puertas adentro? Por lo tanto, justamente, no es que abundan las evidencias. Es que a nosotras lo que más, y a nosotres lo que más nos preocupa de este pedido de sobreseguimiento, y en esto quiero hacer hincapié, para no seguir focalizándonos en algo que ya denunciamos públicamente en un escrito, es lo que se viene después de esto. Porque lo que se viene después de esto, en todos los casos, de manera nacional, y en este particular que estamos acompañando hoy, es una persecución a la madre, jurídicamente estoy hablando. Porque, ¿qué pasa? Si hay un sobreseguimiento, ahora quien va a definir el sobreseguimiento y el pedido de impugnación por parte de la defensa, va a ser un juez. Si el juez define que el posicionamiento de este fiscal es el que tiene que ser, ¿qué va a suceder? Automáticamente, la parte que está acusada va a pedir la revinculación después de un año y medio de no ver a su hija. Y por supuesto que la mamá se va a negar. Por supuesto que creemos en la palabra del niñe. Por supuesto que nosotras defendemos el yo sí te creo. ¿Y qué va a suceder jurídicamente? Cuando esa mamá se niegue, va a ser denunciada por el padre de ese niñe. ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo responde la justicia y el juzgado de familia, la defensoría de menores, los servicios de protección contra las madres protectoras? Sí, estamos hablando claramente, Tamara, de una rectivización nuevamente de toda la situación, de la mamá, del niñe, digamos, muy compleja esta situación y nos viene pasando hace mucho tiempo en la comarca y en el país. Hay casos hoy en la televisión que se están viendo diariamente. La situación de violencia de género contra las madres protectoras, por eso digo violencia de género, por parte de la justicia se dan siempre. Porque del momento en que la mamá denuncia y especialmente cuando se trata de un progenitor, a la que se la revictimiza y a la que se violenta es a la madre, como mala madre, como dónde estaba cuando esto sucedía. O por ejemplo, otra cosa que sucede muy habitualmente es que se la somete a la madre a pericias psicológicas utilizando la figura del falso SAP, que para que se entienda, el síndrome de alienación parental significa que la madre le llena la cabeza al niñe para que diga que el padre la abusa de una manera para, como herramienta de despecho, porque se separó. Y esto es tremendo, porque esto es lo que se utiliza inclusive jurídicamente por parte de la justicia. Ahora, si el fiscal considera que no tiene que ir a juicio, ¿qué distancia de apelación queda? Ya hoy es lo que estaba diciendo, por eso estamos hoy a esta hora reunidos. Ya la parte de la defensa del niñe pidió el pedido de impugnación del pedido de sobreseguimiento. Ahora hay que esperar al juez que es el que determina si hace el sobreseguimiento o si esto sigue, continúa y se eleva a juicio. ¡Gracias!